Hola mis fabricantes, hoy vamos a trabajar con esta caja, es una estucha donde vino algo de perfumería, vamos a decorarla y vamos a hacerla muy útil, así que no esperemos más, veamos el paso a paso, yo soy Eric y estás en fábrica de manualidades, estos son los materiales que necesitamos. Vamos a hacer un trabajo bastante rápido, voy a utilizar esta caja, en esta caja vino perfumes, ya saben muchos estuches de perfumería vienen con este tipo de cajas, que son bastante gruesas y que podemos darle una vida muy útil, es decir, podemos decorarla y usarla en lo que más nos guste. Y lo que voy a hacer primeramente será pintar esta caja, la parte de la tapa, por todo el exterior, utilizando esta pintura acrílica en color blanco, vamos a darle dos capas, dejando secar entre capa y capa. A la otra pieza, la parte de abajo, solo le vamos a pintar el exterior también y la parte, por supuesto, la parte de abajo. Vamos a utilizar esta esponja y a golpecitos vamos a ir pintando dos capas, como les dije, dejando secar entre capa y capa. Aquí pueden ver que ha secado ya cada una de las piezas de nuestra caja, la parte de abajo y la parte de arriba, que es la tapa, completamente de blanco y cierra muy bien, es decir, no le pusimos una capa gruesa de pintura, por eso cierra muy bien. Aquí lo pueden notar. Y bien, vamos a continuar. Ahora voy a utilizar este color de pintura también acrílica, que es un ocre tierra, y voy a utilizar un pincel de cerdas suaves. Vamos a darle dos capas también, en las mismas partes, es decir, en la parte de la tapa, vamos a pintar toda la parte que está de blanco, pero en la otra pieza solamente vamos a pintar los costados, estas partes que estoy mostrando. Y bien, vamos a pintar todo, como les digo, y dejamos secar muy bien. Había pensado darle dos capas de pintura con el ocre tierra, pero como vamos a craquelar, no le vi mucho caso, así que solo le di una capa. Vamos a aplicar este craquelador, que es de un solo paso, vamos a estirar con un pincel. Es necesario que tenga bastante producto, para que el craquelado sea bastante grueso. Entonces, aplicamos a toda el área de la tapa, es decir, a la parte de arriba y los costados, y vamos a dejar que seque muy bien, es decir, que parezca que ha secado completamente. Ahorita está haciendo mucho calor, y creo que unas dos o tres horas me va muy bien para el secado. Aquí ya ha secado muy bien el craquelador, como si fuera una pintura, es decir, no está ni pegajoso. Y bueno, pues vamos a aplicar la pintura que va por encima. Voy a utilizar este color marrón, que se llama cocoa, es un color cocoa. Vamos a aplicar con un pincel de cerdas suaves, dando por varias direcciones, para que el craquelado sea también igual, por varias direcciones. Recordemos, no debemos pasar el pincel donde hemos pasado, es decir, cuando haya craquelado, vamos a poner entonces, con mucho cuidado, tratando de no dejar ningún espacio sin pintura. El craquelador hace su función muy rápido. Pueden observar que ya empezó a craquelar, por donde puse primeramente la pintura. Bien, aplicamos por toda el área y dejamos secar. Para decorar voy a utilizar este molde, es un molde de silicón que acabo de adquirir, muy bonito. Tiene la figura como de un ángel y bueno, toda esa parte de abajo. Preparé porcelana fría, es decir, la pinté en color marrón, pero sí me costó mucho trabajo, porque está haciendo un calor muy fuerte por aquí, aquí en mi tierra, en Yucatán. Estamos por encima de los 40 grados y la porcelana fría queda muy chiclosa. Así que tuve que meterla al refrigerador para que quede un poco dura y poder trabajar. Sin embargo, ahorita van a ver que cuando esté poniendo la porcelana fría, queda con el calor de mis manos, queda otra vez chicloso. Y bueno, voy a poner primeramente aceite para que no se nos pegue la porcelana fría al molde. Después de poner toda la porcelana fría en todas las partes, en todos los moldes, voy a meter al refrigerador para que endurezca siquiera una media hora o una hora antes de despegar. Vamos a hacer todas estas figuras, más otras dos de las que están en la parte inferior a los costados. Aquí ya estuvo en la nevera, ya pueden observar que está dura la porcelana, no seca, pero sí dura. Con el calor se vuelve a ensuavizar y pueden observar que me quedaron algunas rebabas en las figuras. Para ello voy a utilizar unas tijeras muy pequeñitas para ir retirándole todo lo que nos quedó de rebaba. Vamos a recortar con mucho cuidado y vamos a dejar que se oreen, que se sequen un poco antes de pegar a la caja. Así van a quedar las figuras una vez que las peguemos, el ángel aquí en el centro. Les digo que hay muchísimo calor, por eso dejé que sequen un poco estas piezas en porcelana fría. La verdad que me dejan las figuras demasiado suaves y por eso las dejo que se sequen un poco antes de pegarlas. Imagínense al momento de hacerlas, de verdad me costó un poco de trabajo. Claro que lo hice a las 2 o 3 de la tarde, entonces hay demasiado calor por ello. Entonces vamos a poner el pegamento blanco en el lugar donde van a ir las figuras. Voy a poner el ángel aquí en la parte superior de nuestra caja, la guirnalda aquí donde estoy poniendo el pegamento blanco y las figuras pequeñas vamos a poner una en cada punta de tal forma que quede algo más o menos simétrico. Vamos a pegar las figuras y dejamos que seque perfectamente. Ya han secado las figuras de porcelana fría, miren que bonitas están. Ahora vamos a pintarla, para ello voy a utilizar este color dorado, oro rico, es un dorado bastante claro. Y vamos a hacer la técnica del pincel seco, con un pincel de cerdas duras vamos a ponerle pintura, y descargamos bastante y vamos pasándola sobre las figuras, cuidando de no manchar el craquelado. Miren que hermoso se ve el contraste del fondo oscuro con el craquelado en el ocre y los adornos en este color dorado, oro rico, el craquelado está perfecto, bastante grande. Y bueno, pues vamos a darle terminación utilizando este barniz en spray, es un barniz en aerosol que siempre utilizo, y por supuesto hay que poner el cubrebocas. Vamos a aplicar por toda la parte exterior, tanto de la tapa, esta parte, como la parte de abajo, la que está pintada en color ocre. Vamos a aplicar dos capas, dejando secar entre capa y capa. Y así es como hemos terminado de decorar un simple estuche que estaba destinado para la basura. Podemos hacer muchísimas cosas con este trabajo, nos puede servir para guardar, puede servir para hacer un regalo y hasta para vender, porque con estos trabajos podemos tener nuestro propio negocio. Y bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!